Curiosidades y más presenta No le cumplió la promesa que le hizo a Selena Quintanilla hace 27 años. Se cumplen 25 años de que le quitaron la vida a Selena Quintanilla, quien a lo largo de esas dos décadas y media ha continuado marcando a las nuevas generaciones, por lo que actualmente se han revelado detalles que probablemente se desconocían de su muerte y funeral. El 31 de marzo de 1995, Selena descubrió que la presidenta de su club de fans y representante de varios de sus negocios de moda y amiga Yolanda Saldívar estaba robándole dinero y cometiendo fraudes a sus seguidores. Días después del lamentable suceso, Selena fue velada y para su funeral sus padres pidieron 5.000 rosas blancas a Yolanda, las cuales pusieron alrededor y sobre el ataúd negro de la cantante, despidiéndose de la manera más emotiva de quien, en 13 años, marcó el mundo de la música y de la moda de manera inolvidable. Hace unos días que Cris Pérez, quien es conocido en el medio del espectáculo por haber sido el esposo de Selena Quintanilla, ha logrado captar la atención de las redes sociales al confesar que ha roto una importante promesa que le hizo a la fallecida cantante hace más de 27 años. Y el día de hoy, esta noticia vuelve a ser tendencia de las redes sociales debido a la conmemoración del vigésimo quinto aniversario luctuoso de Selena Quintanilla, quien en vida pudo consagrarse como una de las cantantes más populares de la década de los 90. Resulta que hace unos días, Cris Pérez quiso compartir un emotivo mensaje en Instagram para conmemorar la memoria de Selena Quintanilla, ya que en esta fecha hubieran cumplido 27 años de unir su vida a la cantante, a quien conoció dentro de la banda donde ambos formaban parte. Cris Pérez sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales al compartir una emotiva e inédita fotografía en Instagram, la cual aseguró que se trataba de una promesa que le había hecho a Selena Quintanilla de no hacerla pública, pero el día de hoy la ha querido romper. Hace mucho tiempo le prometí a la persona que me dio esta foto que no la publicaría en redes sociales. Después de todo, creo que es importante mantener las cosas que son importantes para mí. Es una imagen increíble y representa las cosas de la vida más importante para mí. La vida, el amor, la música y lo más importante, la lealtad. La fotografía muestra a Cris Pérez tocando la guitarra y Selena Quintanilla aparece dándole la espalda en lo que se puede suponer que era uno de los conciertos que realizaban juntos para poner a bailar y cantar a sus fanáticos con los grandes éxitos que la caracterizaban. ¿Y a ti qué te pareció esta foto inédita? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.